El pasado jueves 21 de marzo se llevó a cabo el Foro de Educación Dual en Costa Rica. Esta actividad fue organizada por la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y se realizó en el auditorio del Instituto de Investigación en Educación, INIE, de la Universidad de Costa Rica. Más allá de analizar el proyecto de ley número 20.786 acerca de la implementación de la educación dual en nuestro país y que se discute en la Asamblea Legislativa, el objetivo fue que las personas se informaran de aspectos relevantes en este tema. Lo que hicimos fue traer a los diferentes actores que intervienen en la implementación del proyecto de educación dual para poder facilitar una visión más integral y poder formar un criterio sobre el cual podemos tomar una posición un poco más amplia con respecto a lo que trata dual, cuál es su fondo y cuál es la implicación de su posible implementación. La postura del sindicato fue clara en destacar su desacuerdo con el proyecto de ley, justificando que entre algunos puntos la violación a los derechos laborales de los jóvenes que forman parte de la educación dual. Además que el fondo de becas que se establecerá para este programa saldrá del presupuesto del INAH. En contraste, Argeri Sánchez, en representación de la educación dual europea, habló de las ventajas de implementar un programa como este y el éxito que ha tenido en países como Alemania. Hace dos años comenzamos un proyecto piloto en cuatro colegios técnicos profesionales de Costa Rica en la especialidad de mecánica automotriz. Actualmente tenemos 118 estudiantes que se encuentran en el último nivel. Tienen la referencia de recibir sus lecciones en el colegio en una formación integral y refuerzan sus conocimientos en las empresas. Este tipo de actividades fomentadas por nuestra universidad permiten generar espacios de discusión y diálogo entre los diferentes actores involucrados en temas de interés para nuestro país. Y de esta manera la sociedad costarricense pueda tomar decisiones informadas. Gracias.